Pon aceite a mi lámpara, señor Pon aceite a mi lámpara, señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, señor Pon aceite a mi lámpara, señor Pon aceite a mi lámpara, señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Y a medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a medianoche llegó el esposo Y a medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Así será la venida La venida del hijo del hombre Así lo dice la Biblia Y ella no puede mentir Que su venida será Como ladrón en la noche Que su venida será Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Así será la venida La venida del hijo del hombre Así lo dice la Biblia Y ella no puede mentir Que su venida será Como ladrón en la noche Que su venida será Como ladrón en la noche Oh Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Oh Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por estas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Oh Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Oh Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal En el apocalipsis Del uno al siete está La venida de Cristo En gloria y majestad El día ni la hora Nadie lo sabrá Él viene en una nube Y todo ojo le verá Él viene en una nube Y todo ojo le verá Le verá, le verá Todo ojo le verá Le verá, le verá ¡Toboco le verá, le verá, le verá! ¡Toboco le verá! ¡Toboco le verá! Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 al Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará